¡Arriba! 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 ¡Aplausos! ¿Quién van a bailar? ¿Cómo se llama lo que van a bailar? ¡Muéltalo! ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¡I! ¿Algolito? ¿Algolito? ¡Listo! ¡Música! ¡Maestro! ¡Muéltalo! ¡No way! ¡Muéltalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los niños de tres años y de cuatro años de La Fumla y del Parque también prepararon una canción en inglés con Miss Rachel. The children from La Fumla y del Parque will sing with Miss Rachel an English song called See the Shem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!